Hola, mi nombre es Julie Taggart Varga. Hoy es domingo y son las 8 de la noche. La ciudad en la que estoy es Chicago. Hay muchas cosas que hacer. En Derno hay piscina y playas y las que ir. Mi encantada es la playa con amigos en la Derno. El centro comercial es popular. Es muy grande. Siempre está lleno de gente. Todos los días me levanto temprano para trabajar. Me lavo los dientes y empaco un almuerzo. También tengo que hacer los deberes todos los días. No me gusta hacer los deberes. Los fines de semana no trabajo. Me gusta pasar el rato con amigos y escuchar música. También me gusta tomar el sol y joder en la casa de mis hermanas. Gracias y adiós. Adiós.